¡Suscríbete! ¿Qué mancha, mi amor? Ya me bañé, ya me lavé, todo, todo. Sí, por favor, decime. Vos que sos profesor de arte, pero decime... sos mi amiga, así que no me mientas. Sí, sí, amiga. Decime. ¿Cómo está? Lo que vale la intención, la tuya. ¡Oh! ¡Ay, mi gorilón, llegaste! ¡Dale! ¿Qué es esa porquería? ¿Cómo que es eso? ¿Qué es esa porquería? Dale, mi amor, tenés que vestirte. Vamos, que se nos hace tarde. ¿Pero para qué? ¿Qué te quedas hablando? ¿Cómo para qué, mi vida? Dale, que a las 10 salimos de Plaza Italia, del mosquismo. ¡Ay, Plaza Italia! ¡Qué horror! ¿Vos sabés algo de esto, Marco? No, 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 no. Me preguntes a él, discúlpame. ¿Ya te olvidaste? ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¡Ay, de qué me tengo que acordar, por favor! ¿Qué es esto, misterio? ¡Pero con soldados así vamos a perder la guerra! ¡¿De qué guerra me hablar?! ¡Por favor! ¡Que la guerra de la marcha del OJETE! ¿Cabe? ¿OJETE? ¿Qué decís? ¡No! ¡OJETE! ¡Orgullo Gay! ¡Hoy es la marcha! ¡Váigamos! Dale, dale, que hoy es la marcha, dale. ¿Vos vas? ¿Qué tengo que ver yo? Perdona, ¿cómo es que tenés que ver? Se trata de los derechos de todos. Me parece que sería justo que vayas también. Bueno, eso sí. Aunque, si el día de mañana hay una marcha de los restauradores de arte, ¿vos te gustaría? Nosotros vamos a estar ahí apoyándote con nuestra banderita. Dale, dale, Marcos, dale. Ah, bueno, no es lo mismo la tolla. ¿Cómo que no es lo mismo? O sea, ¿no son tan importantes? No, 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 no. No quise decir la importancia. Quiero decir que si yo voy, que no tengo nada que hacer. No conozco a nadie, además. Disculpame, ¿lo conocés a Marcos, Marcos, Julio? ¡Hola! ¡No lo tosigues! ¡No escuchás! ¡Por favor! ¿Qué te pasa? Pero yo lo voy a apoyar desde acá. Eso te lo prometo. Desde acá yo voy con todo. Como vamos a la fuerza y la garra. ¿Qué pasa? Gracias. No, no. Entonces vamos a hacer así. ¿Vos te quedás? Y vos te cambiás. No, no, mira. Te voy a contar una cosa. No lo tomes a mal. Me parece bárbaro la marcha. Yo lo apoyo. Pero yo tengo una reunión con colegas, ¿sabes? Habéis quedado en eso. ¿Pero cómo con colegas, mi amor? Están todos los colegas en la marcha. Están todos tus amigos. Ya lo sé. Me parece brutal. Lo que pasa es que son colegas académicos. Son cirujanos. Disculpame. Disculpame. Antes de ser académico hay un ser humano. ¿Eh? Me equivoco lo que digo. No me equivoco. No te equivocas. Pero que una cosa no desaloje a la otra. Eso. Yo te la tengo. Anda, anda. Hola. Hola, Gachi. Sí. No, no. Estoy bien, estoy bien. Ya estoy lista. Sí, yo voy. ¿Vos me entendés? Yo voy. Tienes que ver. Es una porquería. Yo lo respeto. Los quiero mucho. Pero soy un médico respetado. ¿Viste? Está mi paciente. Yo no puedo ir ahí. No puedo estar con una pancarta como soy un zapatista gay. No tiene nada que ver. Yo le digo. ¿Vas o no vas? La tolla. ¡No voy! ¡No voy! ¡No me grites! ¡No, no, no! ¡No me grites! ¡No! Julio, se te va, ¿ves? No te tenés que poner mal. Vamos, ya está. Ya pasó. No te va a pegar. Si nunca te pega. ¡Sori! 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 Ya está. Perdóname. No voy a ir. No voy. Tengo un compromiso. En serio, son clientes muy importantes. ¡No soy renegado! ¡No soy renegado de tu condición! ¡No soy un médico! ¡No puedo entender! ¡Sí, sos un renegado! ¡Dice un juramento! ¡Hola! 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 ¿Qué pasa? No, estábamos preparándonos para irnos a la marcha del Orgullo Gay. ¡Ay! ¡Pero qué bueno! ¿Entonces que ya se iban? No, no. Se va la tolla. ¡No! Julito no porque tiene una reunión académica y por eso no... ¿Y vos? No, yo tengo que hacer un trabajito. ¿Me querés acompañar acá para hacer...? ¿Cómo me querés acompañar? ¿Algo que tú pensás quedar acá? ¿No vas a ir a luchar por tus derechos? Es que tengo un compromiso con un cliente y por eso no... Sí, bueno, tu compromiso con el cliente, pero el compromiso con tus amigos gays. ¡Ah! ¿Eh? Yo sí tengo compromiso. Yo te acompaño. ¡Dilindra! ¿En serio vas campanita? Sí. ¡Yo también voy! ¡Ah! ¿Viste, señor renegado? ¿Viste? ¡No soy renegado! ¡No soy renegado! ¡No gritos! ¡No lo soy! ¡Me voy! Vámonos. ¡Pasa a la marcha! La consigna es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pon el orgullo bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pon el orgullo bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué así es! esto ha sido todo un éxito en esta marcha de los nuevos reyes hablamos con otro miembro activo de la organización su nombre por favor Marcos ay a levantar la moral es Marcos que mentira ¿Aló? Ah, Mari, ¿cómo estás? Sí, lo acabo de ver, sí, sí, sí. Mirá, tendrás que hablar con tu esposo o tu ex, qué sé yo. Bueno, ¿les habrá lo que hace o no? Ay, chicas, estoy muerta, así que me voy a ir a acostar un ratito en la cama. ¿No te vas a tomar un cafecito con nosotros? Esperá, esperá, porque Gorilón Gorilón seguro que con culpa nos preparó algo muy, pero muy rico. Bueno, ¿me lo pidas? Sí, cosita. Qué divertido que estuvo. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Me devuelve la guarraste? Ah, que la pida dentro. Ah, no tiene boca, con todo lo que estuvieron gritando, lo vi por la tele. Sí, permiso. ¿No eres tú? ¿Me puedes explicar qué pasa? No, es que tenías razón vos, que es mejor que vayas a dormir una siestita que me agarró un bajón a mí que no sé. Bueno, pero ven y vamos a dormir juntitas. Sí, sí, sí. En la guarraya, si puede ser. Ah, en la guarraya. Bueno, sí. Voy, voy, un ratitito ya se calla. Titi, 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 campanita hermosa. Sí, sí, sí. Y Marcos, ¿no puedes entrar? Sí, ya se iba a entrar. ¿Le alcanzaron la guarraya? Eh, no, 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 ya me la alcanzo. Gracias. No, gracias a usted. No, se la pido porque en realidad lo que tengo que hacer es que... Sí, sí, sí. Es que sí, es lo que... Digo, eh, se ve que está enamorado. Es todo medio raro acá. ¿Le parece? Eh, no sé, ellos sabrán. ¿Te olvidás que tenemos un hijo, Marcos? ¿Pero cómo me voy a olvidar si es lo que más quiero en la vida? ¿Qué estás diciendo, Mari? ¿Por qué lo avergonzás por televisión saliendo en una manifestación de orgullo gay? Es un desastre. Un asco con todos esos gays ahí gritando. Por favor. Sé que me siento aludido, pero hablás muy fuerte, gordita. ¿Me escuchaste? ¿Vos me escuchás? Todos me escuchan. El señor no me escucha. Bueno, pará, Mari. Nunca me escuchás, Marcos. Bueno, pará un poco. Perdón, Julio. Anda, anda tranquilo. Anda, anda. Estás vos adentro. Sí, sí, sí. Perdóname, Julio. No te quise ofender, de verdad. Lo que pasa es que de golpe te me diste vuelta en el aire. Es un tipo que no conozco. Anda, por favor, te pido. Anda, a ver quién será. ¿Quién es? ¡Yo! ¿Vos decís que tenemos que hablar? Y por supuesto que tenemos que hablar. Bueno, vamos a hablar, llego de mierda. Vamos, vamos. ¡Ah, no! No, no, yo me voy. No, yo me voy. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? Perdóname, perdóname. Quiero hablar con vos. Quiero hablar con vos. Vení, vení con vos. Vení, por favor. Vení. Va, 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 va. Ay, chavos. ¿Me puede decir qué está pasando? ¿Por qué? Yo no puedo creer que vos estés cómodo en este lugar, Marcos. Es una porquería. Este lugar me lo que es esto. ¿Qué pasa con esta luz? Me lo que es esto. Pero bueno, tienen botones en la cama. ¿Qué sé yo? Apretan todo. ¿Qué querés? Y me siento cómodo porque son mis amigos. Se acabó. Y fui a esta manifestación porque, bueno, ellos tienen que... Sus derechos... Tienen todo el derecho del mundo de ser lo que son. Y yo lo banco y se acabó. Y vos no le podés decir que vos no sos, Marcos. Bueno. ¿No le podés explicar que a vos no te gusta todo esto? ¿No podés pensar en Marquitos un poquito? ¿En tu hijo? ¿Qué le tiene que decir a sus amigos? ¿Qué le dice? Que mi padre parece lo que no es, pero sale en la televisión, en la manifestación. No se entiende nada. Bueno, pues yo ahora mismo lo voy a llamar. ¿Y mi hermano? ¿Qué tiene que ver esto, hermano, Néstor? ¿Cómo que tiene que verlo? Lo llamó todo el mundo de la quiaca, tierra del fuego, todo el mundo para decir que tiene un cuñado trolo. ¿No te acordás que él quiere ser jefe de la barra brava de boca? ¡Le cagaste la carrera, Marcos! ¿Y yo? ¿Y vos qué? ¿No pensaste en mí? Marcos, yo necesito una prueba. Ya mismo. ¿Qué prueba necesitas? ¿De qué? Quiero saber si sos o no sos. No, 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 no. ¿Cómo que no? No, no, yo ahora no puedo. ¿Cómo que no podés? Si antes siempre podías. ¿Qué pasa? Bueno, antes... Javier, antes podía porque quería. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Ahora... ¿No quieres? Es una situación que estoy viviendo muy especial. Y además, ¿qué me venís a hablar, Marcos? ¿Y vos que me echaste a las patadas? No me diste ninguna oportunidad. Mil oportunidades te di, Marcos. No la registraste. Mil oportunidades. Bueno, yo... Yo no te voy a dar una definitiva. No quiero, no quiero. Quiero una prueba. Yo no quiero. Yo sí quiero. No me puedes a insistir. Yo no quiero. Quiero saber si sos o no sos. Yo no quiero. Te vas de acá. Yo quiero saber si sos o no sos. Yo no quiero saber nada. Quiero escuchar. Márrate, que no te vas ni lo pegamos. Vos a mí. A mí me estás tomando y me matas. Y se acabó. Se acabó. Quiero estar tranquilo. Quiero saber si sos hombre. Por supuesto que soy yo. ¿Pero y esto qué es? ¿Y vos qué sos? ¿Sos hombre o mujer? Ay, señora. Por Dios. ¿Se dan cuenta que soy mujer como usted? Por favor, pregunto. Porque en esta casa nada es lo que parezco. ¿Quién va de acá? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Ay! 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 La tolla a la pieza. Corre, corre, corre. ¡Abra, salve! Basta, por Dios. Ay, pobre, estás re mal. Muy mal, muy mal. Ay, ¿qué puedo hacer para consularme? No sé. A vos te gustaba esta remera, ¿no? ¿Querés que te la regale? Dale, dale. Ay, ya mía. Ay, no. Gracias. Te martiriza, ¿no? Me tortura, me tortura. Ay, sí, pobre. Bueno, vení, vení que te voy a hacer mi... ¿Qué decís mi amor? Me estás esperando, che. ¿Vos qué dijiste que nos íbamos a juntar juntitos? Perdóname, pero vos no tenés la culpa de nada de lo que está pasando. Vos sí tenés la culpa. ¿Qué de qué tengo? La culpa yo. De que cada día te quiera más y más y más y más. Si fueras hombre, no sé, serías como mi príncipe azul. No sé lo que te haría vos, mira. ¿Qué? No, digo que me siento tan bien estando acá con vos que... Ay, mirá, chiquita. No, madre. Ojo, no es lo que parece. Ay, mirá, chiquita.